¿Qué es el Centro Oeste? Bueno, en realidad usted sabe que siempre se hace el Centro Oeste, se caracteriza por hacer este tipo de reuniones donde juntan a toda la región. Los temas son los puntuales que marquen ellos, no se marca desde FIFE, todo lo contrario, todos los temas que salen de acá son los que después se trasladan a FIFE y desde FIFE lo podemos trasladar a la Unión Industrial Argentina o directamente al Gobierno Nacional. Así que los temas yo espero escucharlos. Bueno, la previa Juan Carlos Basso decía que preocupa o que les incidió mucho en toda esta agenda de este periodo de transición electoral. Sí, tenemos muchos temas, muchos temas, desde el tipo de cambio al problema internacional que hay en este momento. Creo que sí, que todo este tema electoral hasta hoy a nosotros nos tenía un poco cansados, cansados desde el punto de vista de la publicidad, no desde el punto de vista de la democracia. Y aparte de eso creo que se han hecho muy, muy largas la cantidad de actos electivos. Creo que hubo 19 actos electivos en el país, la verdad que fue muy, muy largo todo esto. Indiscutiblemente cuando hay un proyecto eleccionario de este tipo con esta cantidad, se va parando un montón de cosas. Bueno, en este último tiempo se habló mucho del fraude laboral. ¿Cuánto les preocupa y cómo son las realidades de los distintos que integran FIFE y esta agenda regional? No, desde ya que sí. Bueno, acá pueden hablar ellos de la zona. A nosotros nos preocupa mucho. FIFE está trabajando hace mucho tiempo eso con todas sus vicepresidencias. Y inclusive estamos trabajando con la Corte Suprema de Justicia, tratando de ver si podemos ir amenguando este tema. Mirá, nosotros hoy tenemos como tres ejes, que lo más importante es ver cómo nos vamos multiplicando. Porque esto que empezó siendo Rafaela Sunchales Esperanza, hoy ya tenemos, ya hace varios años que estamos trabajando Tostado, Ceres, San Vicente, San Carlos, Galvez, Zenón Pereira. Todos están integrándose a este movimiento que va de abajo hacia arriba. Siempre somos FIFE, pero bueno, por lo menos trabajar en esta parte. Pero hoy se suman varias cosas, se suman que se agregan nuevas poblaciones como San Guillermo y hoy ya va a hacer su presentación San Jorge uniéndose con María Juana. O sea que empezamos como a tener una territorialidad importante. El segundo eje, por supuesto, creo que es el más importante del evento, es la visita de Guillermo Moretti, el presidente de FIFE, que para nosotros es muy importante que venga en un marco de veda electoral. O sea, hoy ya podemos pensar, empezar a soñar un país de un año y medio de calma, porque hace un año que tenemos esta revisión permanente. ¿Cuánto los perturba el tema de lo que se habla de transición? Siempre se utiliza esa palabra, pero ¿cuánto perturba al sector productivo económico este tema? Yo siento que muchísimo. Siento que muchísimo porque en este año la política como que se mimó a sí misma, hablaron de ellos mismos y las realidades del país y las problemáticas de las empresas fueron atendidas, sí, pero con cierto grado de secundidad, digamos, secundario. Y esto lo ha afectado. Y te decía que hay un tercer eje que para nosotros es importante, que es contarnos a nosotros mismos brevemente qué hacemos y cuáles son los planes. O sea que son tres ejes que para nosotros, lo reitero, la territorialidad, que se suma más gente y que va entrando más poblaciones y vamos haciendo una trama más profunda y más sólida. La visita del presidente de FISFE, que es una cuestión importante, y la tercera, ya planificar un poco la agenda, porque eso es ARDI, esa agenda regional de industrias. Entonces hablar cuál es la agenda del 2016, que esperamos, por Dios, sea un año donde nos olvidemos de las camisetas y pensemos en el país. Entonces este creo que es el punto central que nosotros queremos, por eso lo hicimos hoy, ya como para decir, somos los primeros que empezamos a hablar de un país distinto, haya o no haya balotage, lo que pase después es otra cosa, porque hoy se eligen gobernadores, se eligen senadores, se eligen un montón de cosas, mañana ya no. Entonces creemos que por Dios esperamos que el 2016 y 2017 sean, al menos en parte, un año de discusión de proyectos y de lograr cosas. Bueno, hablando con su hermano, con el ingeniero José Luis Basso, hablaba de esto, de que sea cual fuera el gobierno, comiencen a atender lo que es la cadena de valor. Absolutamente, y no como dicen algunos postulados, que cualquiera de los políticos que gane, los empresarios estamos arreglados. Esto es absolutamente mentira, es absolutamente mentira, creo que es exactamente al revés. La industria y sobre todo la que nosotros representamos, que son las pymes, las de los pueblos, del interior de las provincias, del interior de los departamentos, porque Rafaela es interior para Santa Fe, pero Zenón Pereira es interior para Rafaela. O sea, esa gente no está arreglada con nadie. Entonces lo que sí necesitamos es que de alguna manera alguien atendiendo el macro, nos pueda cambiar un poco la estructura de pensamiento y de soluciones que necesitamos. Hoy, si no vendemos valor, sustituyendo importaciones, diciendo, che, yo tengo que comprarle a un argentino porque le da laburo a un argentino, y no logramos que el argentino que produce un poquito más lo pueda vender afuera, no tenemos viabilidad. Esa es nuestra ideología industrial, nosotros lo tomamos como una ideología y entendemos que esta es la forma de hacer un país mejor. Ahora, sabemos que somos sectarios, sabemos que pensamos en nosotros, pero tampoco nos gusta cuando nos dicen que nosotros con cualquiera que venga vamos a estar bien. Te diría que lo que ha pasado en los últimos años es que con cualquiera que venga vamos a estar mal. Te diría que lo que ha pasado en los últimos años es que con cualquiera que venga vamos a estar bien.